El próximo Pokémon imbatible ha sido anunciado y no es otro que Lechonk, bromita, de Zewai, la forma Lola en concreto, la de Hisui me imagino que tendrán la intención de que te la traigas cuando ya saquen el Pokémon Home si es que les apetece sacarlo, porque los días pasan y el Home no llega eh, pero bueno, vamos a ver que detalles tiene este Pokémon, Teracristal de tipo volador, interesante, lo primero que se me viene a la cabeza como counter es Miraidon, pero espérate, lo analizaré bien y te lo traigo en vídeo. Fechas viene del 17 al 19 de marzo y vuelve del 24 al 26, coincide con mi cumpleaños, que bonito, a celebrar capturando deciduáis, como siempre ten en cuenta que este Pokémon tiene Shiny Lock, o sea el imbatible va a ser imposible que lo consigas en Shiny y comentarte que esta raid ya estaba filtrada, de hecho de esta lista se ha cumplido ya prácticamente todo, lo único que falta es lo del Pokémon Home que decía la siguiente semana, o sea es esta, y faltaría también por cumplirse Pokémon azul, rojo y amarillo saliendo para Nintendo Switch tanto por separado como para el servicio de Nintendo Switch Online. Pero bueno, pero bueno, no nos adelantemos, vamos con el deciduai, te voy a preparar como siempre un vídeo con la mejor estrategia contra él y recuerda, muy importante, solo vas a tener una oportunidad de meterlo en una Poké Ball, luego no se le puede cambiar. Mira, por mi parte una que me gusta mucho para él es la Ocaso Ball, creo que le queda bastante bonita, pero la Honor Ball también le queda bastante elegante, tú decides, ya la que más te guste. ¡Hala! ¡Nos vemos prontito!